Esta es la historia de los soldados del reino Enidrofamilia 1819 449 La Mexamafia de la BCDC Esto es la Mexamafia, hijos de su puta madre Tanqueona y Churro One Ciudad Hidalgo, Aguascalientes, Monterrey, Distrito Funeral El sindicato ya llegó Pobre de aquel culero que no se formó La Mexamafia ya les informó Michoacalacas nos acompañó SNC en los muros grafiteando El sindicato en las calles controlando Porque saben que la calle es mi amante ideal Tomo el micro y suena brutal Arma letal cuando me prendo Comprendes, Méndez, porque yo no te comprendo Desde el reino, el cerro de la silla Ideología la misma que Pancho Villa La misma que Pancho Villa, mi general O sea, un chingo de rucas y mantenerlo real Salidos de la raba Ya se la saben, cada cual lo que le toca Shetafaka, perra cierra la boca Simón Ya lo saben con el shure Que les dure, que se les cure Ese mal, llamado envidia Aquí vomitamos a la pinche gente tibia A la verga Yo escribo con la boca No ocupo plumas pa' tirar mi vida loca Los vomitamos, somos tres juntos Monterrey, DF y Agüitas están juntos Aguascalacas, mi tierra natal Monterrey, mi segunda ciudad Y también el distrito funeral Donde en cada esquina me topo un carnal Desde el cabrón que vende loquera Al que predica la Biblia allá afuera Hasta el culero que aplique los devastos O el que sale a robar para el gasto O a aquel culero que trabaje en la obra Esta es mi obra, es hilo me sobra Veneno traigo como si fuera una cobra El sindicato de la cobra Así que todos, manos a la obra Nunca le creas a la puta que llora Nunca le creas a la puta que llora Tanque One y Churro One Esta es filosofía callejera, perro La meja mafia Y tu a calacas Mi joven espejo, el sindicato ya llegó Tanque One y Churro One tiran el chanqui y lo negó Tu jena se mojó cuando escuchó que regresamos La casa reventó desde el momento que llegamos Donde en cada esquina pisamos Sin miedo de eso no hay duda No quiera venir a sobarle la verga al Buda Pidieron ayuda y terminaron por voltearse Ahora la tarta moda es la que tendrá que cobrarse Siempre hay que adaptarse, son las reglas de la selva Apostando el alma antes que ésta se disuelva Ojalá el fumba vuelan y mueran todos esos fecas Que se dicen cholos y no conocen las yecas Monterrey y Sacatecas, Abuitas y el distrito Ciudad Hidalgo, Mitro, acá en la zona del delito Con el estilo maldito rompe el mech ya el sindicato La mecha mafia de por vida, raptura el formato La mecha mafia de por vida, raptura el formato La mecha mafia de por vida, raptura el formato En la casa representando Mex Jan Desde que tengo memoria siempre quise ser un gángster